Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a otro podcast de tecnología informática con Tomás González. En esta ocasión voy a hablar acerca de la NVIDIA RTX 480. Su cita gráfica ofrece un pequeño aumento de rendimiento y una reducción de precio de 200 dólares en comparación con la RTX 4080. Es decir también que está bastante bien, yo tengo la 3060 y la verdad yo creo que esta gráfica puede ser... O sea, si tiene esta reducción de precio, la verdad es que comparado con la anterior generación no tiene nada que envidiarle, está bastante bien de precio. Como especificación y diseño, la RTX 4080 tiene 4 SM+, una memoria más rápida, y el tipo TGP de la RTX 4080. El diseño es similar a la RTX 4080 pero con un color negro y un conector de alimentación de 16 pines. En rendimiento y prueba, la RTX 4080 Super se probó en 18 juegos a diferentes resoluciones y ajustes con y sin try-threathing. Los resultados muestran que la RTX 4080 es ligeramente más rápida que la RTX 4080, pero sigue estando muy por detrás de la RTX 4090. Es decir, la RTX 4080 es super, es un poco mejor que la RTX 4080, pero sigue estando por detrás de la RTX 4090. La conclusión es que la RTX 4080 Super es una opción decente para los jugadores que buscan una tarjeta gráfica de gana alta, pero no ofrece nada realmente nuevo, excepto el precio, que es más barata y rápida que la RTX 4080, pero no es suficiente como para utilizar una actualización, para tirarla, para comprar otra nueva. Es decir, que la RTX 4080 Super tiene ray tracing, me parece que escribe así, ray tracing, que es una tecnología que simula el comportamiento de la luz en los entornos virtuales, creando efectos de iluminación, sombra y reflejo más realistas. La RTX 4080 Super es compatible con el ray tracing en tiempo real, que se ejecuta en los núcleos RT de la gráfica dedicados a esta tarea. Esto mejora la calidad gráfica de los juegos, pero también exige más recursos y reduce rendimiento. Por eso la 4080 Super también cuenta con DSL3, que es una tecnología de NVIDIA que usa inteligencia artificial para aumentar la resolución y la tasa de fotogramas de los juegos sin perder calidad de la imagen. El DSDLS-S3 se apoya a los núcleos Tensor de la gráfica, que son los encargados de realizar los cálculos de la inteligencia artificial. Es decir también que los núcleos Tensor y los núcleos RT son dos tipos de unidades especializadas de NVIDIA que incorporan en su tarjeta rápida RTX para mejorar el rendimiento y la calidad de los juegos. Ambos tienen funciones diferentes, pero se complementan. Los núcleos Tensor se encargan de realizar operaciones matemáticas con matrices, que son un conjunto de números ordenados en fila y columna. El núcleo RT se encarga de calcular la intersección de rayos y triángulos, que son elementos básicos de los gráficos en 3D. Pues nada, poco más. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que os haya gustado, que se ha aprendido algo sin más me ha decidido. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Un saludo y hasta la próxima.